El que una persona sea vinculada a un grupo o banda delincuencial sin ser responsable de lo que se le acusan lleva a serios inconvenientes. El más grave es que se pone en peligro su integridad, además de manchar su buen nombre. Este es el caso del señor Adalberto, quien denunció ante las cámaras de noticias del mediodía la situación que al parecer se presenta en el barrio El Cristal por cuenta de algunos moradores. Ese rumor viene aproximadamente yo creo que desde el 2022. Creo que de pronto un malentendido con un vecino que de pronto malinterpretó las cosas. No sé si era porque conocía mi horario de trabajo y en ocasiones yo llegaba tarde, pero las ocasiones que yo he llegado tarde a mi casa es porque yo además de trabajar en el oficio que realmente desempeño normalmente, también doy asesorías. Entonces no sé por qué esta gente, cuál es el fin de quererme vincular a mí con esa organización. El profe, como dice que lo conocen sus allegados, asegura que ha hecho hasta lo imposible por aclarar este malentendido. Yo el 18 de julio me presenté en la reunión que hicieron con la banda de la ciudad, con los chotes y los espartanos y le entregué a la doctora Adriana Ferrer para que le hiciera llegar al señor Mapaya y Gordolindo y ellos me recibieron ese documento y hasta la fecha no tengo respuesta. Al señor Gustavo Petro por correo también le hizo llegar un oficio el 18 de septiembre. Allá estuve revisando y paré que no es una denuncia de alta complejidad. Tampoco he decidido respuesta del Gobierno Nacional. Yo quiero por este medio hacer un llamado al Gobierno Nacional. Se está mandando un mal mensaje. Yo digo que si yo fuera llegado a estas entidades diciendo que yo era miembro de una de estas dos organizaciones y que tenía mi vida en peligro, créanme que ya más de una organización estaría prestándome ayuda. Dice que no se presenta ante las autoridades por el solo hecho de que estas no le prestarán atención pertinente por no tener pruebas físicas contundentes. A la policía no porque aquí en Colombia se maneja algo que si usted no tiene un panfleto o una amenaza directamente no le paran bola. Como que si todas las personas que murieran le dieran la oportunidad de mandarle un panfleto o una amenaza. Aquí en el país muchas personas se han muerto sin saber por qué y nunca le han mandado un panfleto o lo han amenazado. Si es cuando terminan muerto. Don Adalberto indica que hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta a los documentos enviados a la presidencia y al representante de las dos bandas delincuenciales. El adulto mayor se siente desprotegido y espera que tanto el Gobierno Nacional como alias Mapaya y Gordolindo atiendan su caso y su nombre no se continúe viendo involucrado con organizaciones ilícitas.